Ha sido un gran beneficio a todo mi curso, pues aparte de que el profesor nos enseña, en la clase nos enseña, tenemos material el cual complementa lo que el profesor nos aporta. En el curso ha sido muy bueno ya que todos los alumnos pueden tener una oportunidad de aprender más, tanto en su casa como en el colegio. Las guías de recursos son muy buenas, también los complementos audiovisuales. A mí lo que más me gustó de la plataforma nueva que se agregó este año es el libro media y los contenidos que los profesores nos dan a nosotros para poder investigar desde nuestras casas, en internet. Gracias al proyecto de Santillana hemos podido agilizar más las clases y hacerlas un poco más divertidas. Me ha ayudado harto el hecho de poder buscar en mi casa lo mismo que tengo en el libro de una forma más divertida y poder acceder a las actividades interactivas y que puedo imprimir directo desde la plataforma.